Bueno, queríamos hablar de Martina, abuelita Martina, que tiene ya 41 años, y 41 años para una abuelita, muchos años, porque suele durar unos 40 años, y bueno, como la veis está muy delgadita, lleva también unas semanas, ha estado muy pachucha, ha cogido una inflamación en las extremidades, en los cascos, se ha hiposado, pobre, ya se ha recuperado, lo que pasa es que también ha cogido una infección aquí en esta parte, en el brazo izquierdo, que ahora la estamos curando, está mejor también, y a ver, lleva unos días muy bajita, ahora parece que está mejorando, también, ha puesto el pie, va a estar muy tomadita también estos días, pero bueno, es que realmente es muy mayor, imaginaos una persona de 100 años como estaría, pues, este vídeo, por más que nada, lo queríamos hacer para, para concienciaros de que, bueno, de que lo que hay, y que pronto le llegará su día, pero bueno, ha vivido muy bien, este tiempo que está en el santuario, bueno, esperemos que esté mucho más, quizás un susto, siempre nos acordamos de Victoria, de Victoria, que nos pegaba unos sustos, y en los inviernos, claro, entre el frío, pues se mueven menos, también son bastante duros para ellos, como para nosotros, pero nos está dando una alegría, porque estos dos o tres últimos días, está mucho más activa, nos ha empezado a llamar otra vez, que lo había dejado de hacer, y bueno, pero bueno, está bien que háganme estos vídeos, porque alguna vez, pues, decís que se mueren los animales, pero claro, se mueren porque también se tienen que morir, hay que saber que, bueno, hay mucha edad para ella, es muy mayor, muy mayor, muy mayorcita, mientras le curaba, me ponía la cabeza aquí, más mona, y se le calababa, se le calababa a ella, se le calababa, se le calababa a ella, así que mucho cuidados, muchos mimos, mucho cariño, mucho amor, lo que hace la familia, cuando hay un enfermo, como se hace con los abueletes, ¿no?, pues cuidarlos, y está todo el santuario pendiente de ella, mira, mira, mira la lengua, mira la lengua, que me la como, y está muy bien, pero bueno, ojalá, todos los animales, en sus últimos días estuvieran así, ¿no?, sí, cariño, amor, estamos todos pendientes, muy pendientes, estamos pendientes de ella, y lo que toca, uy, uy, ¿quién ahora por ahí?, curro, curro, curro que lo para de chillar, lo para de chillar el curro, por otro lado, no, el Leonardo, ¿es el Leonardo?, uy, ¿quién es?, ¿quién es?, ¿quién ha sido?, uy, uy, que te quiero, eh, te quiero mucho, eh, te quiero enviarle mucha fuerza a Martina, que sí, que te quiero, amor, que es lo que necesitamos, y que nada, un besito muy fuerte, y muchísimas gracias por ayudarnos como nos ayudáis siempre, que gracias a vosotros, pues, podemos cuidar animales que necesitan ayuda, como Martina, en sus últimos días, ¿aquí sí, amor?, y... ¡ay, qué bueno!, ¡ay, por favor!, que te quiero mucho, 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 y amor, muchísimo, un besito, chao,